Música Este año hemos querido enmarcar el quinto foro de empleo y emprendimiento inclusivo de Acción Control Hambre dentro de la Red Europea de Innovación Social por la Inclusión. Esta red europea es una iniciativa que lanza Acción Control Hambre con el apoyo del FMI Social Europeo. Este foro lo hemos denominado Alianzas para la Innovación Social. Nosotros pensamos que para solucionar los problemas sociales actualmente, los que nos afrontamos las entidades sociales, tenemos que salir de nuestra caja, tenemos que salir de nuestro contexto y tenemos que hacernos preguntas complejas, o mínimo a la altura de las realidades y de los problemas sociales que nos encontramos. La prioridad del foro es que se convierta en una plataforma de conocimiento, de intercambio de experiencias y de conocimiento entre personas diferentes, que nos une una misma motivación, que es solucionar problemas sociales. Los motivos para trabajar en el partner, principalmente tienen acceso a una riqueza de recursos diferentes. No estoy hablando solo de dinero aquí, estoy hablando de experto, competencia, habilidades de un montón de actores diferentes en sociedad. Pero una de las cosas más importantes ahora es innovación. Creo que este idea de que trabajando con diferentes sectores de la sociedad y con diversos jugadores, se pueden abrir la barra un poco y innovar en partnersas que van a abordar las cuestiones sociales y desafíos. La Guarantee es una medida política política de las SON, los Estados Unidos de la Universidad de la Universidad de la Universidad. La idea es, como el nombre de ellos, es garantía gente que una oportunidad en la ayuda de trabajo, educación o entrenamiento. Necesitamos ser abiertos a oportunidades. Necesitamos buscar diversidad. Necesitamos proporcionar el tipo de apoyo. Entonces, mentores, modelos de rol, acceso a crédito, la oportunidad de fallar, fallar, pegarse y empezar de nuevo. Tenemos que intentar reivindicar el ecosistema para dar a los jóvenes un mejor empecé en la vida. Y la comunidad de jóvenes está en un gran espacio para hacerlo. La economía circular es un nuevo paradigma económico que pretende convertir todo lo que nosotros generamos como residuos en nutrientes para otras industrias o auto-metabolismos. Un nuevo paradigma económico, si no incluye las personas, sobre todo las más vulnerables, pues no es un modelo que yo creo que tengamos que seguir. Entonces, yo creo que ya que estamos, pues es la excusa perfecta para plantear un modelo que sea muchísimo mejor del que tenemos ahora, que es mucho más exclusivo. La economía circular es una oportunidad imperdible, digamos, para poder replantear un sistema que incluya a todos. Las ONGs hoy en día van cobrando más importancia a la hora de evitar que un nuevo modelo repita los mismos errores del modelo antiguo, ¿no?, del modelo viejo. Dos grandes cosas. Uno es que no estamos haciendo suficiente para apoyar a jóvenes para empezar nuevos negocios. Y el segundo es que tenemos que ser mucho mejor en contar esas historias. Música 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 Música